¡Aquí estamos! Gobierno Urbano, hoy es lunes quince de abril, la gente parece que cobró, porque ya de cobro. Sí, estamos contentos. Sí, señores, estamos estamos en vivo a través de KQ noventa y cuatro punto cinco para Santo Domingo, la emisora más poderosa de la capital, aquí estamos Gobierno Urbano, hoy lunes, preparamos un panel que nadie lo vio venir, señores, nadie esperaba que estas dos figuras se iban a juntar aquí, y entonces, yo aparte de traer a estas dos figuras, artistas, los dos, también traje Par de Panamá, Locorita, que son de aquí. Un toro que evita los conflictos. Claro, la Yumi RD y el Lampo, que están aquí, pero también traje a Chema, a Sexy Cotorra, el Happy Cuarenta que es de la casa, y el señor King Kong, fabuloso también. Pasivo, Martín. Las dos cosas. Somos tatuas. Dí que lo que tú quieras, que lo sea. Happy, Happy se pone contento. Porque los protocolos a futuro de una persona que se encuentre en los medios de comunicación, no sabe dónde vayas a parar. Buscando el crecimiento. señores, vamos al game. Todo el mundo sabe la posición que tiene la Yumi como artista urbana dominicana. Que recientemente. Después de mele, mele, ella. Sí. Ella recientemente le hizo una tiraera al artista Tecachi. Tequiki. Tequiki. Y todo el mundo sabe. No voy con eso. Espérate, espérate. Y todo el mundo sabe también cuál es la posición de Lampo, que tiene una amistad bien cerrada, bien cercana, con Tecachi. Cuidámosle. Oye. Una amistad. Braille. Braille. Braille, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. La Yumi. Ay. Buen artista. Sí. De verdad. Se dice. Sí. Pero Yumi le faltó el respeto a Tecachi. No estoy en eso. Ajá. ¿Cómo que tú crees que la Yumi recopila todo ese tipo de información que se andan diciendo y le hace una tiradera al loco mío? Cuando yo vi eso, la Yumi haciendo eso, me quedé sorprendido porque yo sé que la Yumi se tiró una foto allá en Punta Cana. Sí, sí, sí. Porque el loco mío. Sí, sí, sí. Él iba a pasar. Él iba a pasar. Y se veía a este video. Él iba a pasar. La Yumi se tiró su foto y pagó, pagó su publicidad. Ese es mi marido. ¡Yo! ¡Alecí! Ese es mi marido. Y pagó la publicidad en todos lados. Yo dije, diablo, la Yumi se tiró. Oye, fue este caché que me vio a mí. Me pidió él. Me pidió una foto. ¡Ooooh! ¡Ese es mi marido! Él dice, oye, tú ser. Por favor, fíjate tú. ¡Oye, oye, oye, oye! Él dice, oye, Yumi, tú ser muy dura, muy dura. ¡Ooooh! ¡Oye! Yo quiero ir a una foto contigo. Yo quiero ir a una foto contigo. Tú ser muy dura, muy dura. Yo quiero ir a una foto contigo. Tú dices que tú quedaste sorprendido. Pero yo no sé por qué tú seas sorprendido. Porque la Yumi, mi amor, ella ha hecho una carrera a base de la gotilla de Yaili. ¡Va, Álvaro! ¡Va, Álvaro! ¡Mentira, mentira! ¡Va, Álvaro! Es que, mi amor, tú eres una gran artista, pero tú una más suena cuando mencionaste a Yaili. ¡No, porque eso no es un problema mío! ¡No, porque el público es el que tiene que... ¡No! Si yo le tiro... Oye, mira, mira, mira. ¡Oyeme! ¡Me hago si apruebo! ¡Mírame! Si yo le hago una tirada a Yaili, ¿por qué se va a viral? Porque el público la hizo viral. ¿Por qué Yaili está más viral? ¡No! Porque el público la hizo viral. El público puede ignorarme. ¡Todo el que habla de Yaili! La tiradera se fue viral porque cuando entraron a YouTube dijeron, ¡Está duro! Si hubiera sido un disparate, dice, esa maldita loca. Ok, pues déjame hacer tu aparato. Tú ha debole en ese camión. Se fue a viral porque el público la hizo viral. ¿Tú entiendes? Pero tú haces otras canciones, entonces son un disparate. ¿Cuáles otras canciones? ¡Ah! 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 Mi amor, oye, oye, ¿qué es lo que pasa? En la tiradera, todo el mundo entra para saber lo que una gente está diciendo. ¿Tú no ves que cuando Cholochá le vio una tirada a Roche, a pesar de que Cholochá no estaba tan prendido, se prendió. Y Roche no es Yaili la más viral. Todo lo que tiene que haber con tú no ves cuando Residente le tira a este muchacho, se va a viral. Cuando Wilmer lo amanece y le dice, lo voy a tirar a Nino, se va a viral. Porque es tiradera, todo lo que es tiradera siempre se va a viral. ¡Ah! 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 Tira a una tiradera, es diferente. La gente va a... La gente va a... La gente va a decir que... ¿Qué le has tirado a otra persona? ¿Qué le has tirado a otra persona? Al pueblo. ¿Y entonces? ¿Por qué eso no se va a viral? Una cosita. Se han ido a viral. La primera tiradera mía... La primera tiradera que yo hice, le tiré, oye, le tiré a cinco gente y se fue a viral la tiradera. Cuando ella estaba con DJ Sammy. ¡Pero era a ella! ¡A ella! ¡Tú la matas a viral! ¡No fue a ella! ¡No fue a ella! ¡No fue a ella! ¡Y hice una tiradera! ¿Cómo se llama esto? Como para seis gente y ella estaba en ella. ¡Ay, yo metí como seis gente y le dejé caer un pedacito a ella! ¡Dime una tiradera que tú hagas hecho! ¡No a ella! Mira, yo le tiré una tiradera a Gailen. Se fue viral. Se me fue viral. Oye, se me le... Y agarraron y pusieron la foto de Yailen a la tiradera de Gailen. ¿Cómo es todo? Un artístico. Una vez le tiré a Aliza también, a la mujer de Mozart. ¿Cómo así? ¿El nombre artístico tú? ¿Y por qué le tiré a Aliza? ¿Tú sabes? Yo debería ponerte... Por ser la segunda de nadie. Y también se me fue viral. La Yumi. La Yumi mochila. La tiradera, digan de sí. La Yumi mochila. Le tiré al bagre legendario de la Mazdol y eso no se fue viral. ¡Pero que no se va a ir viral! Cuando tú agarras a Yailen. A Yailen, tú puedes hablar de Yailen. En bien o en mal, como quieras, se va a ir viral porque ya no se va a ir para ahora mismo. Lambo, tú te fuiste a viral porque tú te colgaste este caja. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Mira! ¡No! ¡No me hablo! ¡No me hablo! ¡No me hablo! ¡No me hablo! ¡Mentira! ¡A mí te está pasando! ¡No, claro! ¡No me hablo! ¡No! ¡A mí se me pegó ese de gol! ¡No me pecho nada! Se me pegó ese de gol! ¡Ejé! Se me pegó ese de gol, porque yo conozco al loco de los 18. ¿Cómo fue tu historia? Se fue viral o ganó también. ¡No me ha conocido! ahora desde el 2018 se me pegó ese devol porque tuve fue un contacto con el loco y entonces se me pegó ese devol de apoyar a Tecachi y por qué no lo apoyaste antes cuando él estaba preso y lo apoyé cuando estaba preso también cuando estaba preso también lo apoyé en el 2018 pero te ha buscado tu par de pesos en el 2018 te ha buscado un par de pesos 200 mil pesos me pudiera buscar un par de pesos en contra de Tecachi estoy con él con él con él que tú te buscas con él es que tú te buscas ese que tú quieres que alambee así se defiende un ojo pero es esa 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 se busca tirándole a Jaylin y a Tecachi me lo voy esa estás intentada en tiraderas no te preocupes no que cuando oye cuando venga el rebote ya para acá hazte el primero que te van a dar a por lambón a tú el lambón le dan de primero a tú el lambón le dan de primero a tú el calambre le dan de primero cuando venga el rebote ya para que te va a ser el primero que te van a dar por lambón yo no me siento así yo lo que me siento delicioso para que te estés apoyando al loco mío cuando llegue la gente del amigo mío mi hermano aquí a vengarte a ti es el primero que te van a dar a lo tuyo mi hermano cuando venga la gente mía a ven hazte te chota a ti es que te van a dar por lambón ¿cuál es la gente tuya? mi amigo y mi hermano Anuel se me va a dar a mi hermano pero Yumi Yumi por ahí yo no te voy a dar a tu tu compadre y yo mato a quien sea por mi hermano y mi amigo Anuel pero yo mato a quien sea por Anuel tú le tirabas a Anuel también cuando estaba con Jaylin nunca le tiré a mi hermano nunca le tiré nunca le tiré nunca le tiré nunca nunca usted ni conoce Anuel es mi hermano usted ni tiene una foto con Anuel ese es mi hermano ese es mi hermano pero se está cogiendo una foto con Tecachi ese es mi hermano ese es mi hermano no lo que pasa con la foto que Tecachi me pidió a mí ay santo Kuki uno tiene que escuchar cosas en esta vida Kuki ve acá ven de latín cruza por aquí atrás ven o por aquí eh por aquí ah pues mira hay una banda claro si pregúntale algo a ella Yumi te voy a decir algo sabe lo que dice la canción de Jaylin di mi nombre si quieres fama con que Tecachi me pidió una foto no 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 que te relaciona a que te relaciona al tema tu te dijiste ay me puedes hacer una foto por favor no yo no nunca vi ese nombre en tu vida y los ojos y los ojos y los 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 y 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 pero también tú tienes que entender que tú no puedes comparar la fuerza de un hombre con una mujer porque si yo me supo en ese grandote yo le doy una galleta y él me la devuelve con una trompa tú supiste que no se puede como comparar la fuerza de un hombre una mujer claro que no no ha visto nada un vídeo solamente de quién de jailín pegándole a la de barata wanda 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 que tú estás diciendo y que te guarda que guanda te caches y le puso la mano todos somos habladores los paquete claro y él es el único que tú le quieres sacar los cuartos y la golpea que le dio a hacer a la mano de su hijo y lo dijo lo aceptó y dijo que sí ya él viene arrastrando un comportamiento agresivo con todas las mujeres lo que pasa es que ya él también en una tipa ratata de la mina de súper o juntos tú me vas a buscar mi dieta porque es verdad no va a hacerlo los locos y como que los golpes no pasaron eso sí pasó lamentaba que habla con la madre éste casi ahora yo hablo con la una conversación a ti de la información que me mandaron del que chivas vamos a tratar de organizarnos a ver si la gente puede entender lo que estamos hablando aquí tenemos una mini gallerita aquí tú sabes entonces tenemos un bovito no diga nombre ya te mando un par de infos cállese yo no hago tiradera hablando mierda verdad ahí mira la información pero el público quiere saber si yo no hago tiradera hablando mierda cuando yo me siento escribir porque yo tengo información pruebas y todo yo no tengo la culpa de que tu amiguito de este de padrastro aquí y al día el cumpleaños ni siquiera de su hija va pero llegaste pero que tú sabes oye cuál es fuente oficial tú tú escuchaste la tiradera todo lo que digo la tiradera eso lo que se anda diciendo ella recopiló todo eso lo que se anda diciendo por en las redes sociales porque tú dijiste esa información directamente la pregunta que vamos a desarrollar reales de la yumi hola vamos a desarrollar señores chema arrancando por chema chema tú te enteraste de que ella y la más viral en cuando tiró su vp desplazó al artista a chaquira tienes información sí sí yo escuché eso que ella desplazó incluso a chaquira pero yo en realidad personalmente yo no la encontré como el saoco al álbum para que sucediera ese desplazamiento y oye en realidad ella mía tú sabes que yo la apoyo pila pero yo no lo encontré como como bárbaro que dura wow sí se lo merece maldito de ambos ceros ahora de ambos ceros del diablo y viven subiendo poses cosas todo y todo y nada pero no escuchaste tú entiendes yo no me sentado dije que pero lo que yo pude escuchar yo lo que escuché mucho auto tú tú entiendes y mucho oía y no el de la si mentira pero pero yo entiendo que si en el tiempo ya estaba con anuel hubiera tirado ese tiro de más resulta hubiera rompió hubiera rompió más porque tenemos que entender también que este kiki ahora mismo nosotros lo único que le damos somos los dominicanos porque somos mi hermano mi hermano anuel por la industria en ese tiempo contaba con él porque tiene mucho respeto tú sabes que este kashi le lambemos nosotros por este kashi una mayoría no le respeta tú eres lo único que le hambre porque te casi tiene tiene lamentablemente hay una gran un gran porcentaje de la industria que ya no no lo respeta entonces anuel sí entonces qué pasa ya con él estaba mejor respaldada en ese sentido lo que tiene que ver musical que si en ese tiempo yo hubiera tirado ese álbum hubiera roto porque yo vi que tenía un millón quinientos mil vio en 11 días si en ese entonces yo hubiera tirado ese tema con ese súper videazo porque un vídeo bastante caro muy duro el vídeo ese 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 en vez de un millón quinientos mil porque ella tiene 11 millones de seguidores tiene todo el respaldo del país completo que la sube louis ni que la sube ustedes que la sube a los foques con tú hice el de ella porque la mesa muchacha entonces todo ese apoyo todo el mundo hablando de ese contenido y él la canción ahora que tiene un millón quinientos mil vio en ese entonces yo yo entiendo que debería tener resultados claro tener por lo menos pues que ya la gente es que ella también tenía que coger su su fuerza y supuestra que ella estaba en un momento que estoy muy en amor estoy en mi foto y no estaba en así también en la de casi también te ha recortado de ella claro que tú crees que te caes con todo de ella claro porque estaba muerto del desierto no 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 señores señores le voy a decir algo escuchando como pilas de estupidez señores eso es estupidez señores cuando tecachi venía y tecachi tecachi a los foques él hizo lo que sea para conseguir una entrevista con tecachi ustedes son igualados 2020 estaba preso hay un sistema que se ha creado que se ha creado que se ha creado aquí en república americana y tiran además y no crecen mi hermana tiradera soy yo no te admiro tiene el mundo que te cingando con artista y decir que yo estoy llegando tirando pero con talento pero no te quiere el culo el culo ya tú le hiciste yo estoy pasando por eso tú la viste tú la viste tú la viste tú la viste yo te 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 viste ya yo me hizo todo eso si lo dio no te funcionó escúchame lo dio y no le funcionó a Yailin corrió con suerte y su parte de ella que tiene entre medio la pierna salió cara pero yo no necesito de eso eso lo hace eso lo hace eso lo tiene que hacer las mujeres que saben que con talento no lo van a atacar eso lo hacen las mujeres que no tienen otra opción yo tengo opción cuando tú te recortabas tú te recortabas prácticamente de la chapa de Yailin pero cantando pero cantando no cingándole el marido no cingándole el marido no cogeándole el marido es cantando estamos a recortar por la cuesta alejandro una gente así que quiere estar contigo tú no vas a brincar la oportunidad yo ni le traje a las nalgas y toma eso es suyo eso es suyo muestra la gente conversaciones de gente yo tengo aquí atrás muestra muestra la gente que no suman ni retan tan poco tú sabes gente muestra uno muestra uno porque ella publicó y puso por ahí en Santiago Matías que te cachiera su marido y te cachiera su marido y te cachiera ni pata ni garra pata de ella yo nunca he dicho eso otra pregunta para King Kong King Kong tú entiendes que el apoyo que Santiago Matías le retiró a Yailin la más viral le ha arrestado a su carrera claro que le resta porque Santiago Matías tiene muchas plataformas bien grandes pero a la misma vez como tú dijiste si usted va en casa con Telemundo y esos programas de Parándola Internacional estaban resaltando que Yailin sin promoción le pasó a Shakira y estaba compitiendo en los Estados Unidos con reggaetoneros grandes sin promoción porque el chinchibirica tú sabes tal vez no sean muchos pero son poderosos y por eso la gente cuando alguien le tira a Yailin dice ay este equipo de Yailin déjame decirte algo déjame decirte algo déjame decirte algo señor King Kong señores la chapa usted cree que 11 millones de seguidores son pocos seguidores pero chapa tú lo sabes que es verdad si usted ve en el reportaje de casa con Telemundo está todo sorprendido tú dices sin promoción sin promoción si por loco Yailin tiene una promoción hecha no mi amor pero lo que pasa espérate artistas ya no es que no tiene esa calidad musical para colocar a competir con lo grande pero ya tiene una promoción la tiene hecha lo que tú no está entendiendo espérate chama lo que tú no está entendiendo que ellos están diciendo que son programas internacionales es que artistas internacionales no hay si una farina o alguien meten cientos de miles de dólares en promoción cosa que Yailin no ha hecho Yailin no ha hecho películas en audio no creas que en verdad pero Yailin no ha usado su plataforma eso de Carlos Fockel y ella en realidad eso no crean en esa pantalla no yo siento que se arreglan no crean en eso yo creo que a Yailin hay que apoyar a Yailin hay que dejarle el show y dejarle hacer cuánto eso al final porque a ella le gusta el sonido bueno o malo a ella le gusta a todos a todos no no a todos Yailin no Yailin se volvió un sonido sin querer no crean en que a lo mejor su cuerpo y su bacanería y su swing de bailar oye su cuerpo su swing y su bacanería y su bacanería para 11 millones de seguidores que en Instagram los números son muy pocos ¿y qué consta? ¿tú sabes lo que quiere dejar dicho eso? que sus seguidores están más atentos a chismear comentar tumbar cuentas habla mierda y al íntegrano echar el jefe que a tu música que a tu música resentida sus seguidores son nada más sus seguidores sus seguidores están nada más para llevar tumbar cuentas llevar chisme y comentar mierda las seguidores de Yailin no quieren que ella crezca lo que quieren es verla igualito y están para llevar vida y echar hey el team Yailin pero mi amor ¿por qué? ahora tú ve el team bichota claro yo tiene una canción ¿y qué le va a hacer el team bichota? ¡BAM! no y que pongan un concierto ¿tú crees que si Yailin hace un concierto llena el olímpico o no? ustedes si son ignorantes pero antes de tu hablar antes de tu hablar son 18 años de carrera que tiene Karol G Yailin lo que tiene son 3 ¿y John Mico cuánto tiene? ¿y John Mico cuánto tiene? ¿y John Mico cuánto tiene? ¿pero John Mico dónde vive? ¿dónde vive John Mico? ¿dónde vive? ¿pero dónde vive? ¿pero dónde vive? ¿pero mi amor dónde vive John Mico? ¿dónde vive John Mico? ¿dónde vive John Mico? pero oye pero Tokicha Tokicha que salió Tokicha que salió junto con con Yailin está allá con Japón Gotiel ¿qué Japón Gotiel? Julián ¿no se conmato? ¿o tú estás haciendo con Yailin? ¿sabes? ¿pero dime la música de Tokicha ¿dónde está? ¿y la música de Tokicha? ¿dónde está? ¡Dónde está la música mi amor tú estás hablando de talento ¿dónde está la música de Tokicha? un tema para Netflix yo voy a buscar Kentucky lo que te quiero dejar dicho es Tokicha o cualquier artista con el apoyo que tiene Yailin con los defensores y lambones sin sueldo que tiene Yailin cualquier artista hubiera estado mejor posicionada y con más Vuken ¿cómo quién? ella está dura ¿cómo quién? porque ella tiene 50 de gay y 50 de fanáticos Yailin ahora mío era para ésta dile como quién ¿qué artista ella cree que con eso pudiera llegar a ellos? la mujer más apoyada no quieren apoyar a Tokicha no quieren apoyar a la Rose no quieren apoyar a la muchacha no quieren apoyar a las otras no quieren apoyar a las otras la única que sube 24-7 todo lo que hace es Yailin la única que tiene apoyo la única que tiene apoyo es Yailin la única la única la única de que tú hablas es Yailin que queda los números a nivel de redes mucha gente habla mierda de ella porque ella te da los números tú para Chime número de Chime número de Chime no es apoyo es que ella da los números número de Chime pero tú buscas también los números tú lo buscas no son números tú lo buscas ella le está tirando porque no son números de YouTube y lo cuarto lo deja y lo cuarto lo deja la música y YouTube una pregunta una pregunta me voy hasta la cabeza antes de antes de King Kong le estoy dando privilegio a King Kong que vive en Estados Unidos y es la segunda ocasión que nos visita en Estados Unidos ya lo amas ya lo amas tú y yo estamos horrendo King Kong King Kong King Kong cuando se va a terminar la comparación y la rivalidad que tienen los fanáticos entre Yailin la más viral y Karol G nunca eso nunca se va a acabar porque tú sabes que los fanáticos se enganchan de algo y eso no lo sacan de la cabeza cualquier cosa que Yailin tira de una vez dice ay que golpeó a Karol G porque mira Shakira tiró un homenaje a a Selena ahora mismo nadie dijo nada lo alabaron pero cuando Yailin hizo algo similar ay mire está copiando a Karol G ni siquiera te lo han diciendo mucho Selena a Karol G porque yo todo lo que Yailin haga Yailin se puede tirar un peo y dios no lo van a decir ay mire eso se puso a poner mariachi se puso a poner mariachi atrás porque si tu mario es mexicano tiene que tiene que educarte como tú vas a poner donde tú estás cantando cumbia un regalo de mariachi atrás por eso fue que se la comió la Yumi me quilla la Yumi dice lo que escucha por ahí coño eso es lo que tú estás escuchando por ahí que tú lo quieres venir a decir a tu mexilla ven acá la team chivirica la fanática de Yailin que está aquí también la Kuki la Kuki Kuki no va a tener cuatro canciones tirándole a Yailin te pongo el nombre del álbum el nombre del álbum el nombre del álbum la Yumi y sus 600 tiraderas a Yailin oye que pasa si la Yumi hace el álbum probablemente no le dé resultado que ella es pegue nadie le haga coro no si le tira a Yailin si no 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 con siete temas tirándole a Yailin se pega la gente pero no se ha pegado ella el público no está en música yo estoy seguro escúcheme la Yumi ha soltado temas Lampo ha soltado temas nadie está en esos muchachos no no nadie no Lampo una vez se pegó con uno nadie está en esos muchachos pegantes pegantes ella se fue con otro tichín el Lampo no en el cuesta 45 mi amor que tú no vas a mirar a YouTube métete a iTunes métete a iTunes espérate porque espérate tú tienes que entender que estamos hablando de la de los humos pero entrate a iTunes claro pues ya cuánto tú tienes por favor oye óyeme óyeme espérate porque pero entra iTunes en lo queña a boca dale mira hay que agradecerle está número 33 en República Dominicana en su país está el número 33 y en iTunes está en su país el número 25 la más virage la de los humos de los Estados Unidos debería estar en el puesto número 1 entonces yo no entiendo donde estar sus franáticas sus malditas locas sus malditas lambones sin sueldo que no tienen a Jailín en el puesto número 1 tan de vacaciones como lo tuyo tecachis tecachis yumi yumi tú tú yuritalo mira venga arriba para que la gente la ve dale en el micrófono como diría tecachis tecachis te diría yumi tú yo creo que eres perdón yo no hablo muy bien el español yo creo que tú estás todavía enamorado un poco de mí mira yo quiero decirte a ti que yo amo a Jailín esa mujer a mí me encanta como dice la canción yo creo que yumi de verdad yo creo que yumi de verdad te enamorado de Jailín para mí yo hago mi tarea si tú tuvieras tu tarea de Jailín terminará de la siguiente manera con amor con una voz pedirá una oportunidad si hay un espacio de Guaremateo y dirá Jailín estoy disponible para Guarematearte eso mismo esa oportunidad mi pregunta es si ahora mismo te tira Jailín y te dice yumi yo tengo ese tema y quiero hacerlo contigo pero yo quiero que tú me de una vez de amor corriendo el público dejaría ahí esa oportunidad ya claro que sí no yumi 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 atrás del telón y delante del telón también mira como tú quieres que yo te pida ese perdón ¿cuál es el tema? ¿cuál es el tema? es una miligencia yumi 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 bachata balada bolero cha 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 si Jailín te llama para que sea una de sus watermate tú lo fueras oye para si te cachas en borracha necesitas cielo necesitas más cielo ella fue el honguito de Jailín necesitas qué Jailín necesita cielo voy a hacer esta pregunta seria señores porque nos enviaron la información pero yo quiero escuchar la versión de cada uno de ustedes seria seria y por favor que cuando está hablando cada quien que no interrumpa porque es algo serio señores se está comentando y se está ensamblando la carrera de Wanda Díaz o sea Wanda Díaz supuestamente se lanzará como artista esto es serio señores esto es serio no se duele pasión mío y yo quiero por favor saber cuál es su opinión y dice la Biblia cosas peores pasarán por eso es cada vez que Cristo viene y se devuelve eso es principio de dolores se acerca el fin pero que nadie escuchaba a Wanda cantar pero venga nadie sabe si Wanda canta sí o no mejor que la hija puede ser pero es que es bárbaro basta ya por favor esto es serio esto es serio dime primero la Yumi dale Yumi ¿cuál es tu opinión de eso? ay Dios mío porque a mí coño cantante en verdad cantante artista cantante o Dembow pero de qué género no, no sabemos el género todavía no sabemos el género pero en bachata ya rompe no, yo la veo ella siempre haciendo mojita en bachata esa ha sido la familia a mí inteligente que tiene la industria ellos son los Kardashian dominicanos porque inmediatamente Yailin mangó ese sonido se colocó la hermana se colocó la mamá la niña porque tiene su Instagram los tiradores me entiendo o sea que ellos le han sabido sacar dinero a la industria si estuvieran unidas ¿me entiendes? si estuvieran unidas no hubieran pasado eso no hubieran hecho nada si estuvieran unidas no, porque no pasa eso ellas son las Kardashian dominicanas y se viven matando pero al final se quedan juntas pero lo mismo con ellas porque si tuviste el cumpleaños ya se juntan y todo ellas mujeres seguro hablan y de todo ella se paga ella mami te voy a pagar ese post claro si estuvieran unidas en verdad si estuvieran unidas hubiera sido un vaina de ataque en verdad dale Lampo dale lo opina de eso en serio en serio yo vi una foto de Wanda ok está peluche de la verdad Wanda te quiero comer mientras la vida tú tengas tienes que agradecerle a la hija tuya te hizo gente oye la hija tuya por la hija tuya ahora mismo tú estás del kilo del kilote si te veo por ahí con unos tragos medio vainas que es lo que señora Wanda con el respeto que usted se merece que es lo que entonces yo vi a mami King allá en el edificio rojo mami King está del kilo también ok y me quedé mirándole el mami King mientras vida usted tenga usted tiene que agradecerle a Yailin porque usted está trabajando ahí por Yailin a usted lo tienen ahí venga acá hable de Yailin nada más hable de Yailin sea contraria nunca te puedes unir a Yailin nunca se va a caer el imperio sigan ahí para que ustedes sigan comiendo Wanda usted va a cantar yo sé que Dembo que tú vas a cantar porque Dembo es fatalísimo ya pero si quiere cantar que cante claro flow insuperable tú sabes que lo insuperable tiene años engranaje años lo insuperable es la que sabe de la vaina Wanda ponga así a ese host después de Meli Mel ponga así a ese host a sentarse en un mueble y a beberse el trago y la bebida y váyese para su casa sí borracha que usted no sale Wanda lo que tiene que hacer es abrir un programa para dar consejos de superación también cómo vino de abajo cómo ha crecido de no perder la fe de tener fe de robarle los 10 mil yo estaba rota de robarle los 10 mil y así no y viviendo ¿cómo creenlo? Tecachi te va a sacar del coro a la suegra se robó 10 mil a la suegra y vivía de Tecachi ella ya atendió a la niña se le toca oye ahora Dios mío ella fue que se chupó la carajita la carajita no tiene una niñera por ella la niñera así la niñera así venía cómo está la niñera mira cómo está la niña ok déjame tirame una foto con la niña hola con Wanda estaba más bonisti ahora está como un chismas flaca ok tu opinión de la carrera musical de Wanda Díaz esta es mi opinión yo lo que te voy a decir Wanda ella hay una señora en la categoría de country yo creo que ¿de qué? country que es como música country ella comenzó a cantar cuando tenía 80 años y yo creo que fue el año pasado en los Grammys se ganó el mejor álbum de country mi amor no es muy tarde para empezar y nadie sabe qué talento tú tienes escondido ahí Wanda dale para adelante tienes la palestra la plataforma tú te imaginas que le pase a la bichota tú te imaginas que ella saque y se le vayan a mirar dos o tres canciones van a quedar secos porque tú sabes ahora mismo a nosotros lo que nos gusta es la vagamundería y todo eso si Wanda que me dice ahora te lo vamos a ver que Wanda la mamá de Yailin sea más dura que Karol G la bichota oh Dios mío tú te imaginas lo que no pudo hacer Yailin que lo haga Wanda atención la casa cinco y seis madre a rescate tengo más nada más una sola persona en este momento con ese proyecto que va a lanzar esa bella dama la mamá de Yailin que es el único talento que tiene allí la hija es hermana y hija de Yailin nada más le va a convenir a una sola persona en este momento a esa amiga de nosotros que está aquí porque ella debería agarrar y caerle atrás ahora Wanda unir fuerza y tirar ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué? Wanda me bloqueó del Instagram pero tú tienes que caerle atrás que te toca a ti Wanda vamos un hino vamos un hino claro que vamos un hino de que no ahora sí ahora entra ya entra ahora un fútbol ahora entra ahora entra oye Wels ha pegado en este año fea atención Wanda vamos a grabar atención Wanda estoy disponible para grabar juntos yo sabía esto no es de Dios debe ser una tiradera yo se la escribo y se la abro esto no es de Dios yo te digo yo sabía esa muchacha no coge esa muchacha le gusta enganchar esa muchacha que está ahí le gusta enganchar si es para Yailin se va a enganchar Yailin tú no me digas tú te encontré este cacho no yo no te encontré nadie yo quiero saber quién es tu tal porque tú un segundo estás de un lado este ensucia y limpia este ensucia y limpia este ensucia y limpia no tiene bandera verdad sin bandera tú eres mi invitado tú no eres sin bandera he notado algo en ti eres un país sin bandera debería fabricar una bandera como se fabricó la de aquí con confesión a la que no tiene bandera Chema usted no tiene bandera Chema no usted está chicle usted está chicle pero que tú diera ver y dice tú estás chicle pues dice no tú estás medio mire mira el talento que estamos perdiendo Alambo 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 tú estás perdido tú estás por México hace mucho por México yo soy ciudadano americano mi amor ya no te comprenate esa ciudadano americano de los seis años esa muchacha americana claro esa muchacha gringa yo soy mucho inglés mucho español ciudadano americano de los seis años él tuvo una canción no porque él no estaba ahí él no estaba ahí él no estaba ahí cuando nosotros estábamos jodiendo zarando en el movimiento ahora yo lo que soy es comentarítico porque nos chocábamos por ahí faltaba para que no se acuerda no como que no porque yo que estaba por ahí robando porque nos cantaba también es lo que él dice claro que sí tú se la pata voladora que yo he tirado y ahora mismo se paga la casa de hablar disparate es para que usted vea la mano con mucho talento que yo he visto rapeando así con esa actitud y me ha pegado un tema tuvo que agarrar y vender lo que sabe para ponerse a tirar y a joder y a hablar ¿qué es lo que sabe? ¿qué es lo que sabe? ¿qué es lo que sabe? entregar y soltar todo y ponerse a hablar y a joder y a tirar porque a veces tú estás buscando a donde no es esta joven se le ve que ha tirado todos los mejores éxitos del mundo y nadie le ha hecho coro y se pone a tirar la tiradera y a joder con el otro y mira donde está sentado y camellando y lo mejor que ella ha hecho es lo mejor que ha hecho la lluvia es ponese a tirarle a Jaylee y ha causado efecto y lo mejor que tú has hecho es ponerte a la ambellia a tecachi también no oye no señores no señores señores esto son una asociaciones de lambones kinkong a tecachi kinkong kinkong pero tú le hagas amigo a Jaylee y a tecachi y un día para que los golpes el medio cualquier cosa puede hacer no hay vuelta que se caen a veces cuando tú eres un lambón específico tú nunca puedes traicionar el lambonismo el que traiciona el lambonismo es el joven traicionero pero ese va a traicionar ese lo ha traicionado pero que yo lo estoy lambiendo ese lambón no sabe ese barco está navegando ese lambón dígale yo si se lambé yo si se lambé porque yo me apuesto ahí tú sabes tú sabes lo que es ese lambón eres un lambón yo soy un lambón muy bueno es un lambón traicionero el mejor lambón del mundo no saben que barco tú estás montado un día se monta en Berlín y otro día se monta en Tecachi un lambón con licencia este es un lambón de los boricuas igualito que Santiago Matías lambonaza coño pero tú dijiste que yo no sabía lambé ahora tú no sabes lambé bien porque un día tú estás un día le tiras de que a Tecachi y otro día le tiras a Yailín entonces tú no sabes lambé loco hay que enseñarte que me tienes que dar unas clases tú fijo fijo yo hasta la muerte con lo mío ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? cuando se hunde ese barco te quiero ver no te apures que cuando vengan a buscar el primero que se van a llevar los golpes los amigos tuyos son oye son unos cobardes cuando mis amigos bajen de allá de PR para acá el primero que se va a llevar su foto eres tú enséñame una foto con Anuel ay 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 si 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 oye es que las cosas inteligentes espérate le voy a decir lo que ya es por abajito no 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 déjamela a mí ella es una lambona sin esperanza porque está lambiendo sin conocer a quien le está lambiendo eso es bobo no 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 tú eres una lambona sin esperanza porque te tiene esperanza porque por lo menos lo ha visto ¿eh? tú estás viendo la nueva y tienes ni una foto no le hagas así yo no tengo que tener una foto con Anuel porque ese es mi hermano enséñame una conversación una conversación enséñame yo no tengo que tener nada una conversación no 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 esa mujer le ha escrito una conversación enséñame no hay nada no hay nada te puedo enseñar mi amor si si tengo que mi hermano porque mi hermano ay mi madre ay mi madre ¿cómo es? de saliva este hermano el lambona sin decir no 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 esa lambona no tiene no tiene como que se llama esperanza con los tú lambes sin conocer a quien tú le lambes una lambona sin suerte lo que pasa es que hay cruces que uno no puede darla no puedo dar toda la luz vamos a poner esto vamos a poner esto ok vamos a poner esto ok atención silencio silencio como tú estás aquí estamos en la corte te mando un saludo y el in wow mira es un lambón me acabaste de dar el tema de la pegada un lambón un lambón un lambón un lambón un lambón vamos a apoyar a la Juve con la canción contra el lambón como que le dicen un lambón un lambón un lambón un lambón un lambón un lambón mira mira te voy a decir algo el tema de la pegada esa nota bien porque el día que se te borra esa nota ya se jodió todo ya se jodió todo güey tú sabes que a veces a veces tú me has buscado la nota y no para bárbaro la nota ven ahí mándame papá mecha lo tengo platificado esa nota güey a mí me pasó eso yo tenía una nota del mayor que un día hablé con el mayor yo discutía de un coro y digo el mayor es mío va que como fue alicio digo el diablo no aparece la nota me cansé de buscar la nota porque a veces tú le escribes a un martín y te tiras de chepo porque vio el mensaje ahora yo te voy a decir algo ¿qué anuel es tuyo? mi hermano del arma enséñame una foto te casi te ha ayudado a un martín y Yailin agradecele préndale una vela a ellos dos y diga gracias muchachos mira como la gente habla de mí tiene que prender una vela a la mañana casi tiene que subir una historia a mí y a su hija ay 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 maldita zarosa oye pero tú dijiste que te pide una foto que es un tigre que es un tigre es un tigre Yumi tú dijiste que él te pidió la foto pero ¿qué es porque subió la foto al Instagram? jamás pasará jamás óyeme él la ha subió a la historia él la ha subió fue ella y mandale a esa tira del día loco te dieron duro no mira ¡Dine loco! te mataron ¡Dine loco! ¡Dine loco! ¡Dine loco! ¡Dine loco! ¡Ayuda la que ella te mató! ¡Oye, ayuda la que ella te mató! ¡Ayuda la que ella te mató! ¡Dine loco! ¡Dine loco! ¡Dine loco! La Bona sin esperanza La Bona sin esperanza ¡Dale este Kinky! La Bona sin esperanza ¡Dine loco! Le voy a decir la hija yo le voy a decir para ti le voy a contar le voy a decir ayúdala Yumi tú vele un poco un poco hazle el favor tú sabes que aquí hay una categoría de lambones a veces hay asociaciones de lambones los artistas se juntan por asociaciones a la vez de diferentes lados ¿Cuáles son los que tú crees que pueden cooperar contigo en un enfrentamiento del arbonismo a defender a Tekashi y los que vayan a defender a Yailin y los que vayan a defender a la Yumi ¿No tiene a nadie que la ayude? La Yumi, te voy a decir lo que es la Yumi La Yumi tiene una foto con Tekashi y eso lo ayuda un poquito a la Yumi Por esa fotito Por eso que tú tienes que agradecerle a Tekashi Esa foto fue la que la catapultó de verdad Fue con esa maldita foto que ella hizo su diligencia Le hizo un mediatur a una foto Tekashi mira No vuelve a darle foto a gente que la Yumi es una sonidita La Yumi, esa foto la voy a encuadrar y lo va a mandar pozo por ahí así mismo pasó La Yumi mandó esa foto hasta Telemicro ¿Eh? Pero tú viste lo que le hizo tatuaje a Tekashi también ¡Ay! El tatuaje me tiró por atrás El tatuaje está frío mío Dice tatuaje, no va a nada tú sabes que es lo que es porque yo me quillo ¿Eh? Le doy los suta banal a los tigres míos Pero tú le estás tirando a Tekashi ¡Pah! Pero Lambón con licencia Dios mío Ese sueldo tuyo No, no, no Me gustó eso Yo de lo que tu sueldo Serías capaz de dar una pecosata tatuaje por Tekashi Oh, pero Atención tatuaje ¿Qué es lo que? Atención tatuaje Si te pasa con Tekashi Ahí este loco ¡Tata banal! ¡Eh! Tata banal porque tú eres tigre de un ¡Eh! Y no puedes estar con esa palovería Claro, porque Lambón Dique que un Él es un Lambón con licencia Ya no, pero que Lambón Él es un Lambón con licencia Ese es un Lambón con licencia Y exagerado Por lo siento Y exagerado Y exagerado Y exagerado Ven acá ¿Qué tiene que pasar Para que la Yuma y el Lambón Colaboren en un tema? ¿La Yuma? Sí Pero el Lambón dijo Que ya no hace música No, yo estoy azarando Yo no estoy azarando en música Porque yo he visto Que la música Uno tiene que lambele A una cuanta gente Que ni saben de música Y dale de que cotorra Dique no porque Ponme mi música Y yo mirándote así Tú no sabes nada ¿Pero a quiénes? ¿Quiénes son estos? ¿A esos parigüayos Que andan por ahí? ¿Pero quiénes? ¿Quiénes? No voy a mencionar No, pero ¿Quiénes es Carmelo? ¿Y si mañana quiero Tiro un del vos? Mira, Braily Braily Pero nosotros hemos perdido Un par de talentos duros ¿Verdad? Que se han ido Yo te perdí Yo te perdí Yo te perdí a ti Yo te perdí Alambo ¿Quiénes artista? ¿Quiénes artista? ¿Quiénes artista también? No, pero es que salga yo aquí Voy a buscar una canción de Braily No, no, es que salga yo aquí Voy a buscar una canción de Braily ¿Quiénes artista? ¿Quiénes artista? No, no, no ¿Quiénes artista también? Claro, claro ¡Tú cantas tú! ¡Tú cantas tú! No, no, si yo la tiro a los pegos No, no, no Tú no puedas Yo sé Lo que quieren decirle dos cosas rápido a la Yumi, papá, lo subo y lo bajo, para que se la coman. Tú sabes que tenemos una gente por ahí, que cuando, mira, atención Lampo, 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 la Yumi, los muchachos. Yo quedo malo, yo quedo malo con la Yumi. Lampo, cuando tú vayas a pedir algo para afuera, tú tienes que hablar con la gente de Curry, de Priority Curry. ¡Ah! ¡Pioryity Curry! ¡Ahhh! 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 ¡Priority Curry! ¡Priority Curry! ¡Ahhh! ¡Ellas son la gente que tú sabes que te están en tu tonelada, tu vaina, a menos precio que todo el mundo, y eso es... ¡Te voy a ayudar, te voy a ayudar! ¡Ahhh! ¡Priority Curry! ¡Priority Curry! ¡Ahhh! ¡Priority Curry! ¡Priority Curry! ¡Ey! ¡Que me pagaron por mi tiempo! ¡Priority Curry! 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 pero tampoco las intenciones porque una persona una persona que hubiera querido está número uno con todo el apoyo con toco que te le mundo encima de ella que te quique encima de ella que los gringos encima de ella ahora mismo ahora mismo hubiera estado haciendo coro con y con selena gómez y ella hubiera querido yo siento que tiene que se tiró esta vaina fue faja no me aboré a los dos años de carrera cantando como con 20 años grandísimo siempre hubo determinado de carrera cinco premios lo nuestro juventud el mejor artista de la república dominicana un latín grammy un ntv pero carol hizo solo dos años de carrera ella tiene el ogro el único que estuvo con anual y tuvo con tecache y tiene seguidores el dolor tuyo son lo que tú dice diablo conseguí este premio esto tiene salita alfombra logros tiene toquiche me la toquicha tiene más logros claro que todo el mundo puede salir en netflix con una canción eso no es lo loco pero oye tú puedes hacer tu diligencia y salir de loco ahora estamos hablando de jaylin estoy hablando de que tú ponemos es una excusa muy barata decir que no pueden comparar a jaylin con carol g porque porque tiene tantos años mentira no puede porque mira yo mico y mira todo el premio que salió salió en estos días 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 mira las argentinas la argentina como se llama la becerra la fulita becerra las argentinas también que salieron en estos días que también salió en estos días y mira dónde está y son mujeres que son nuevas y van así no me hable dónde vivir no me hable de vivir no me hable de vivir no me hable de vivir forma de terminar y alguien una persona internacional y hay nada que no sin muchísimos lugares pero no sería los años trata de la determinación que tenga un artista son mujeres que comenzaron junto con ella y vamos adelante porque que ella y lo que te macho y yo no entiendo un permiso de un milla ya y un mi por favor Es la realidad Ella tiró ese álbum ahora Pero tenía tres años anunciando Tiene una canción La sube dos veces su Instagram Y suelta su en banda Y lo de Jeff Photo Y modelaje Y por favor dime tú ¿Cuáles son los artistas De aquí de la República Dominicana Féminas que han pasado ese límite Que tú estás hablando de John Mico Ella vive aquí Mi amor Toquicha Toquicha comenzó junto con Jailen Y salió en Netflix Amar a la negra Y salió en Netflix Amar a la negra ha llegado más lejos Ok voy aquí entonces Amar se fue internacional por ahí A modelar ropa y va Paz, paz, no nos vamos todavía Paz, señores miren Yo quiero que en este pequeño panel Que hemos preparado hoy Que ya tenemos casi dos horas Dando cotorra aquí Tratando de sacar algo positivo Yo quiero Que cada uno de nosotros Le demos un consejo Directo a Jailen Para que su carrera Siga avanzando Ok Porque sabemos Que Carol G es colombiana Te caches de por allá Pero la artista Que es de aquí del patio Y que el dinero Que consigue Lo invierte aquí Es Jailen Sí, sí Exacto Entonces nosotros Como plataforma Queremos que Jailen Siga subiendo Siga creciendo Para que su carrera Siga en ascenso Sí Entonces Chema Tu consejo para Jailen La más viral Dale Bueno Qué le digo a Jailen Mira Jailen En realidad La vida te ha regalado Una oportunidad Claro Ya Tú estás posicionada Mundialmente Para nadie Un secreto Ahora Yo lo que sí te digo Que lo aprovecha Al máximo Oye Autoeducate Pon tu pie Sobre la tierra No te lleves De lo que digan Dí que Dí que lo demás Dí que tú no tienes talento Que esto Porque hay quienes Tienen menos talento Que tú Y han llegado lejos Al final Es una industria Eso es un negocio Yo que no le baje No le baje Sigue adelante Y algún día Si tú sigues trabajando Los que te están comparando Ahora con fulanita Quizás más adelante Te vean por encima de fulanita Y no van a tener necesidad Ni de comparar Ni de compararte Pero si tú sigues ejemplo Enfocándote Dí que Dí que En los chismes La va en el barrio Te va a quedar ahí Ponte para hacer música Oriéntate Ponte a hacer cura Un pulso De guitarra Y vainas raras Porque evolucione más Y no le baje Lo mejor es Lo mejor es Escuchar La cotorra De un pobre Que te en olla Porque cuando uno te en olla Es que uno empieza A analizar Y a buscar Y a controlar A los cuartos ajenos Señores Vamos a escuchar La Yumi Que le va a dar un consejo A su amiga A su amiga Mira aquí tienen un problema Que dicen No Porque a ti No te da vergüenza Que te hablen de Yailin Donde tú vas Y te llaman Para hablar de Yailin Señores Yo no tengo la culpa De que a mí me llame Para hablar de Yailin Y si a mí me preguntan Por Yailin Como ahora De quien voy a hablar De don Miguel Se supone que tengo que responder En base a la pregunta Que te digo Porque yo estoy Hace de dar el consejo A esa muchacha Tú Dale el último El último Yo me dice Me está mirando Porque él sabe Que yo voy en Google Para atrás Dale el consejo A esa muchacha No que te digo Mira Clase de canto De afinación Clases de piano Clases de guitarra No para que la toque Sino para que Entren en el oído No es Para que me vengan a acabar Sino porque va a haber un tiempo Que ella va a tener que hacer Conciertos en vivo Y tú tienes que tener Un poquito De conocimiento De la música Porque detrás de un estudio Cosas se pueden arreglar Pero en vivo Hay cosas que no se pueden arreglar Si ya tú tienes Un pequeño conocimiento De dónde van los tonos Dónde se coloca la voz Más o menos Tú sabes Dónde van los tonos Los dos remifas Todo eso Entonces ya cuando Tenga que tener La oportunidad de estar En un escenario Vas a hacer un trabajo bien Otra cosa Porque también ella bailaba Tú sabes Me imagino que ella todavía Tiene ese desempeño En el baile Clases de canto Clases de piano Un poquito de 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 una línea diferente una línea renovada una línea que va a callar la boca todo el mundo está callando la boca mía yo no te perdí tú me perdiste a mí yo no me voy a morir la vida sigue sin ti hay un sexo esto lo que yo voy a decir mira lo que tú estás diciendo si es lo correcto pero tú no estás viendo la historia de él y él y él está estudiando canto ya él y él estaba estudiando en estos días como sé que lo hace un día no porque hizo un solo un solo día y subió el entonces en estos días yo vi que ya él y estaba haciendo y está haciendo algo que me agradó bastante como ya él y le estado volviendo el amor a las fanáticas ya él está subiendo a su historia lo que la fanática están consumiendo de su ep resiliencia muy duro el ep muy bacano la voz se la vigo alita idéntica usted está trabajando bacanísima la música que tú estás haciendo tranquilo si quieres pongamos un violín abajo el diablo entonces ella sigue oye ella ahora mismo está trabajando bien felicidad se te quiere y se te va a seguir apoyando hoy mañana y siempre ha cogido saqueta de lucha y queremos que tú sigas como va te caché felicidad lo que tú prometiste lo está cumpliendo subí a la chamaquita sea como sea por eso es que tú estás aquí en la república dominicana cogiendo con eso de malo al lado y hablando contigo santiago matías maldito igualado ya terminé dale quien con bueno ya que me pidieron la opinión yo te voy a decir que en los últimos meses te veo mucho más concentrada enfocada menos chismes y debemos hasta ayudando a hacer tu propia música y eso lo que queremos de ti que sigas creciendo que sigas educándote que siga buscando ayuda de personas que tengan más experiencia en la industria y tú lo estás haciendo por lo que veo en los últimos meses yo lo que te digo es que sigue para adelante que por mucho menos que digan que tú tienes tienes algo que muchas que tienen mucho talento no tienen que es el público el sonido y la gente así que dale para adelante porque a lo que tú estás ahora mismo ni caroji en sus primeros tres años cuatro años de carrera estaba ahí y si hablan de reguindarse de un hombre hasta caroji se reguindo de un hombre así que dale pa'lante un par de años tú también puedes traer esos premios lo nuestro esos grammys y todo como la yumi quiere ver y después yo me comparto que cuando usted está creciendo en algo no se puede cambiar la temática del crecimiento si usted está vendiendo agüita y la agüita le están dejando cuando no quiera vender los cocos porque los cocos tienen algo también venda botellita de agua a día y la compra 5 que gana un 5% la hora de yaylin es de ya aspirar a más tiene que viajar por lo menos medio oriente solo que hay pila de gente tienes que cambiar la pareja y venir con otra pareja claro tiene que traer otra va a buscar seis millones de seguidores más porque tu crecimiento aparte de la música ha sido a nivel de gente es poderosa y tú eres la chica más deseada de la industria ahora mismo la queremos ver con un lebrón ahora la yumi dice que si pero ahorita estaba diciendo y que jaylin jaylin no necesita de un hombre ahora está diciendo cualquiera si ella fuera una tipa que se haya quemado con medio mundo y no tuviera ni 100 seguidores yo lo que digo es que una mujer de esa categoría que por cada hombre han sido seis millones de seguidores y efectivo por pila bueno entonces yo sigo la línea digo hago un lío con tecache y te fuiste yo rodé para allá medio oriente europa y me busco un magnate y otro golpe y después de que salga de ese cuatro años más como los gobiernos otro golpe porque hay que seguir creciendo y no uno crece espérate no quiero saber de tecache porque tecache no te hizo coro no tecache no te hizo coro por eso por eso tecache no me gusta tecache da asco tú sabes que uno no está espérate Wes déjame asegurarme hermanito tú sabes que uno no no ahora asegúrate escúchame espérate déjame asegurar lo mío si tú sabes que uno está últimamente en ascenso ya que ustedes están tú estás lambiendo la tecache chacache es un poco que me pones con los chela va en el búder por la llegada a 22 de la playa no perdonan la promocion psychology presión que esas son la gente que yo le llamo la gente puritanía de cubrir mi hermanitos también y para sus tigres compren los honey para que tú le digas algo también hay alguien que tú eres del fan señores damas y caballeros con ustedes directo del team jailín no te lleves de nadie lo que te tienes envidia porque ya que hiciera tener un técnico en su vida jamás nunca envidia educado yo no te salte pues si ella dice ella dice que tiene que ser un portal ala el tiempo de carrera yo no sé cuánto tiempo tiene ella de carrera pero no ha pegado nada ni siquiera tu tiradera entonces cariño sigue así como tú vas haz lo que te dé la gana no te lleves de nadie y todo el mundo sabe y aquí yo sé yo 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 lo sé de plena seguridad que tú sabes que tú le mete que duraste dos días para hacer ese álbum que hay personas que han trabajado para ti y son y ha sido tú la la que ha hecho el trabajo así que no te llora de la ayuda y que ayúmino carta ahora de la que si ella estaba de alta 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 el maquete el maquete tu el maquete dejen la verdad si es como fue ayer cuando vi tu cara me dijo que me iba a ir cuando salí si solo que no pero no hoy oh dejen vete ok si no si an as o a o a Mira el baile Mira el baile Mira el baile Es un desastre O sea que tu también desafinas Aplauso para Kuki Mi amor Mi amor Mi amor Gallo y desafinación Está bien Cuando una persona desafina Cuando una persona desafina Cuando una persona desafina Es cuando se sale del tono De donde va Yo no me salí del tono No, no, eso es un falsete Yo no sabía lo que un falsete Un falsete es una persona falsa Un falsete es eso, mira Voz de pecho Voz de pecho cuando tu cantas con el pecho Ese es el pecho Falsete cuando tu haces así ¿No es tu verdad que se oye diferente? Entonces, entonces La afinación viene siendo No tiene que ver con La afinación viene siendo Tu puedes ser el mejor cantante Pero cuando la voz Tu no la coloques en el tono Incluso tu vas Tú y yo te doy un do Do Tú y yo te doy un mi Mi Do, re, mi Es diferente Y por más que yo te diga Te dame un do Tú me dices Si tú me haces un mi Tú te pido un do Tú estás desafinando Ella no sabe Ya lo dijo Porque no tiene conocimiento Ella, ella Ella, ella Ella no Ella no Ella no Tiene conocimiento de canto Ella no tiene conocimiento de canto Y si tú te sabes Que canción yo te va a cantar ¿Qué canción yo te va a cantar? La chiquita, Valoy Tú sabes por qué canción yo te va a cantar ¿Tú sabes por qué canción yo te va a cantar? Cú, Valoy Cú, Valoy Tengo que grabar una canción Y ya acabo y mira Debo decir algo Ok, damos mi Yo soy Valoy Yo soy Valoy Yo soy Valoy Yo soy Tiguer Valoy Yo entiendo lo que decía Yo me Porque si a ti te pida un do Que no puede pasar Pues claro Esa es la afinación Cuando tú no coloques la voz en el tono O cuando te sales del tono Desafinaste Señores Hasta aquí este contenido Que preparamos Todavía, todavía Oye ¿Por qué tú no has comprado El jabón de Yailin Laflor? ¿Por qué tú no has comprado El jabón de Yailin? ¿Para qué? ¿Para qué? Es una pañola Eso es una pañolita ¿Para qué? ¿Para qué? Yo tengo mi papi ya Suscríbase Activa la campanita Y dé like De no seguimiento En todas las plataformas Chema Tus redes sociales Para que te sigan Arroba Chema La coquetería del freestyle Mi gente Déjame aprovechar Este momento Para anunciarles De que el 2 De junio Tendremos un concierto Psicópata De freestyle En el malecón Espérate Espérate Dale un corto Para sacar ese corte A Chema Espérate Que Mercado Va a ser la misión Ahora Dale otra vez Chema Chema Méteme para allá Que voy para allá Dale Chema Oigan que lo que es Aprovecho este espacio Para anunciarles De que el 2 De junio Tendremos el concierto Más grande De freestyle Aquí en República Dominicana Miami Productions La cartelera freestyle Presenta La competencia Más grande Freestyle Con más de medio millón De pesos En premio Para los tigres Así es que Ustedes saben Si ustedes quieren participar Síganme Para yo Darle los códigos Arroba Chema Cicotorra Ya La coquetería De freestyle Yo voy Barras Yo voy Dale Yumi Tú no tienes Una que anunciar Por ahí Lamentablemente Como todas esas mujeres Yumi no le pagan promo Todas esas mujeres Yo tengo que comprar Mis cosas Atención mujeres Que estén con mi Whatsapp Y en mi instagram Si hubiera estado frío Con la Yumi Se hubiera llevado Su promo aquí Tú le llegaste Entonces como yo tengo Que pagar mi cuarto Para todo No hay promo Para nadie Pero promociones De a ti misma Ni que sea Promociones de a ti misma La Yaya y Giyoyu La Yumi RD En youtube La Yumi oficial En instagram La Yumi oficial En tiktok Y la Yumi RD En facebook Aunque me lo hackearon Pero vamos a conseguir Dale Lambo Señores Ustedes saben Cuando Yailene Estudió su tema El viernes santo Me puse a pelea Con Santiago Matías Santiago Me tumbaste La cuenta de tiktok Siganme en tiktok Lampo oficial No Santiago De mala fe No te rías Siganme en tiktok Siganme en youtube Lampo oficial En instagram Lampo oficial Ya ustedes saben Que lo que Que lo que No Apoyo ¿O te aclaro O te aclaro Yo win Fatality Oh yeah Paguen su promo Jabón la flor Nada más ya green Dale King Kong King Kong Ok mi gente King Kong fabuloso En todas mis redes sociales Instagram Tiktok Youtube Facebook Todos los lados Y como a mi si me pagan promo Les repito otra vez Que compren sus óvulos De Bad Juvenation Y su Honey Nature Y la de Nation Honey Nature Javi tu como que le quieres decir algo Aquí Kong No pero que a mi me dijeron Que quien con viaja Y tú sabes que uno anda en busca De la felicidad Me damos muestras De Honey Nature Me da la muestra De Honey Nature Ah si Señores Siganme en las redes sociales A Robert Happy 40 Somos 10 mil y piquito Ya vamos creciendo Y también siganme en tiktok Antiktok no fue que me la hackearon Antiktok fue que se me perdió Sola Yo no se como Pero el tito ahora es Happy 402 Oye el M&T Una colita Dame la cosita Antes de cerrar de nuevo Dilo tú Dilo tú Que tú lo dices bonito Priority courier Priority courier La gente de Priority courier Mándame el socialito Que yo lo sé No podemos Nos podemos sentar a hablar Oh claro vamos Si Ya tú estás loco Porque es mi número Te veo Oye no lo que pasa es Que tú sabes que tú eres Tigre De esta magnitud Que tú sabes que son Pura pluma Tú sabes que Viven para allá Y son bacanos Porque no están Eso sobra con uno aquí Porque estos plumeros de aquí Cuando vienen aquí al programa Tú eres Tijero 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 Tijero